No te vayas, quédate, porque si estás así, el mundo ahora sí se abre para mí Armo otra vez, el armo a ser feliz, es un trabajo, todo copiar en la mañana Hoy mi alma no se empague ya, soy natural y artificial, tengo un deseo y no me quiero calmar Encargar, trabajar, respetar y congraciar, todo eso que no es mío solo me puede hacer mal Me pongo a flachar en este umbral sin la certeza de quien reza y un planeta en mi cabeza Crecí como crecen los pibes con ganas de ver que sigue y vive adentro No es lo que fui, no me arrepiento, siento que voy con el viento a ningún lugar Me vuelvo un rato a pensar, no es precisamente No te vayas, quédate, un poco más así Si quieres podés quedarte a dormir No te vayas, quédate, porque si estás así, el corazón se abre para mí Ahora seguimos ciertas cosas para poder capir Pero al final no es andado mal, nunca me riesco a dormir Que día, yo lo he probado, pero no me ha servido a cazzo Porque estaba perdiendo un personaje que no amo Ya venimos a enorme un poco de estima, cerchamos de sentir Ya contentati, mas sabemos que es un engano Si no dice yo te amiamo, si divido en lo que somos Sionamos la nuestra esencia, para evitar el descanso Viagro a estrés, senza mi nieto, tranquilo, domani, smeto Me encuentro a mi ojo con los chicos Dispuesto, pero ahora no creo que sea un mundo perfecto En el de ser y que a mí domani No te vayas, quédate, un poco más así Si quieres podés quedarte a dormir No te vayas, quédate, porque si estás así El mundo ahora sí se abre para mí No te vayas, quédate, porque si estás así El mundo ahora sí se abre para mí No te vayas, quédate, porque si estás así